Hoy en Delabra cocinamos con Néstor Sousaeta. El primer plato será ya quisova pasta. Con estas verdurinas vamos a quitarlas en juliana. Yo te voy a hacer un ejemplo de cada y tu vas detrás conmigo. Perfecto. Entonces, por ejemplo, la cebolla. Lo vamos a quitar de esta capa. Con esto sujetas, con este marcas el fuerte. Cuando veas que no se te sujeta, la vuelves a hacer. Perfecto. Lo vamos a hacer siempre que esté estable. Para que no esté estable, en este caso el pimiento, con el botón y uno de la mano. Y luego, vamos a ir. Vale. Lo acabamos, lo limpidamos, para que tengas bien esta parte. Vale. Giro. Así, más o menos. Tengo más cebolla y esto, ¿no? No. Te voy a estar bien. Pimiento está bien. Ya ves que hay más o menos la cantidad del cava. Y ahora vamos a ir con el puerto. Vale. Aquí vas. Fíjate para hacer un corte largo. Que vas, mira. Lo voy como marcándote la punta aquí. Y luego al bajar. Vale. Lo importante es que sobre la punta del cuchillo de adelante te hagas el corte para cortar. Vale. Para cortar todo. Vale. Vale. Hacia adelante. Hacia... Eh, eh, eh. Eh. Hacia adelante. El tal es la muñeca. Es el ciro de muñeca. Es la muñeca. Es el ciro de 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 muñeca. Tiene que ser un poco de cebo, ¿sabes como? Un poco de cebo Un poco de cebo Un poco de cebo Venga, vamos Ya se, nada mas que empieza a sufrir un poco la cebolla Ya se, le ponemos los pimientos ¿Vale? En este caso estoy usando sal, porque la sal ya la lleva Ah, ya la lleva Ahora Ya, la tira Bien De cuenta, de cuenta De cuenta, de cuenta afuera Y al final queda algo, pero mira Bien, todo bien Todo bien Un ramen, que el tema de comer la japonesa Es algo que quede un poquito duro Si, duro, si, si Por eso también ese fuego Eso lo hace justo en casa, pero el no Nunca me sale cuando a mí me gusta ¿Qué te debe gustar? Si, si, es el que queda un poco duro Y la salsa tampoco nunca encuentro O sea, siempre que me voy a poner fuera me... Tu le das... Si, para allá O cuando uno lleva otro Le das... Le das... El fuego muy alto Viste como... Si Le dan la raza Que lo importante es que el fuego Este es muy, muy, muy fuerte Está muy fuerte Este es muy fuerte Sobre todo cuando pones la comida De la fater La sartén Este es muy fuerte Vale Porque si calientas Por ejemplo Como lo puse bien Si La sartén A lo mejor te llega En cuanto pones el aceite El aceite automáticamente te coges en temperatura Si tu pones el aceite desde el principio Va calentando más despacio A lo mejor cuando pones las verduras El aceite está A... Que se yo A... A... Si, si, si Entonces vamos a poner el fuego Un poquito nada más El fuego Y le vamos a poner al fuego Vale La sartén Esta sartén La sartén A la sartén La sartén La sartén ¿Eh? Eh... Eh... Que el arroz Que el agua Pero Vamos Pero vamos Vamos Enclatamos ya Yo creo que ya está feliz Y otro Y de la sartén La raza ¿Esto? ¿Aquí se puede dejar? Sí, ahí encima de la metal, sí. A ver. Intentando con la pinta el plato. Intentando hacer lo menos posible el plato. Perfecto. ¿Eso es el satún? Que los botan en láminas muy finas. Sí, cómo se mueve, ¿no? ¿Cuánto lo pongo? Claro, joder, joder. ¿Puedes operar? Intentando dejarlo. Ah, vale. Luego, por lo bonito, lo vamos a coger un buquete. Sí. Ah, vale. La humedad vaya subiendo. El vapor vaya subiendo. Ah, vale, vale. Y se vaya... Y aquí se va. El segundo plato será... Bacalao confitado con fideoguáner. Lo que intentemos hacer es el bacalao a la baja temperatura. Vale. Lo cubrimos con aceite, ¿sí? No tenemos que dejar que el aceite fríe. Vale. ¿Vale? Tiene que mantener como 60, cada 70 grados. Es más tarde ahí. ¿Vale? Mientras vamos a hacer una fideoguá. Vale. Una fideoguá. ¿Vale? Una fideoguá. Una fideoguá. Vale. Al final lo que vamos a cortar es para aquí. ¿Vale? Y los primeros cortes son los más importantes del otro. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es esto. Voy a picar ya una para que te veas y luego lo puedes colocar. Vamos a dejar ir hasta abajo, para atrás. Y la parte de ahí ha quedado unida. ¿Verdad? Sí. Cuanto más fino se corte, más fina te va a quedar la fideoguá. ¿Vale? Sí. Sí. Pero no deja siempre un hueco. ¿Vale? Que lo llevas hasta... Eso. Que lo llevas hasta... La punta, hasta el fondo. Eso. Lo que vas a hacer es... Por aquí... Sí. Apoyas arriba... Sí. Apoyas arriba... Apoyas arriba, golpea la muñeca. Apoyas arriba, golpea la muñeca. Apoyas arriba, golpea la muñeca. ¿Vale? Vale. Cuando vas a ir dando el cuchillo, te vas aportando. No caes aquí. Como hicisteis antes. Vale. Y así. Caramba, te pálate. Intenta hacer siempre el corte que vaya recto. Apoyas arriba. ¿Vale? Vale. Bien. 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 Ahí. Lo último se te resulta muy difícil. Eso, lo que te va a dar es problema. Sí. Sí. Con esto, más o menos, tenemos para la base. Con el caldo... Vale. ...van a tener una base bonita de la fidegón. ¿Vale? Ya tenemos ahí, que se vamos a poner la tic. Ya tenemos ahí, que se va a dar gusto en el caliente. Es importante, en los lados hay gasa, si se toman los 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 gasa. Y ya, en los lados, con los lados, lamosla humana, si asomchar, si se toman los gasa, si se toman los gas, si se toman los gasa, si se toman los gase. y 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